El lado oscuro de Don Francisco. Hola amigos bienvenidos a un nuevo video de tu canal Tutoriales Gerberín, hoy conoceremos el lado oscuro de uno de los presentadores más longevos de la televisión latinoamericana, nos referimos al chileno Don Francisco. Con más de 50 años de trayectoria llevó su programa Sábado Gigante de Chile hasta Estados Unidos, logrando un rotundo éxito y reconocimiento a nivel mundial. Pionero en los programas de concursos y cápsulas cómicas, contando con la visita de los artistas latinos más sonados de la época. Por el programa pasaron los cantantes y grupos del momento, las modelos más bellas y los cómicos más divertidos, pero esa es la parte buena, la trayectoria icónica del presentador, pero como en toda historia hay dos partes. Te vamos a contar las más grandes controversias de Don Francisco. Agarra esas palomitas y acomódate en tu sillón favorito. Vamos a sumergirnos en el lado misterioso de Don Francisco. Oye, y ya que estás aquí, dale clic al botón de suscribir y no olvides darle a la campanita. Así estarás al tanto cada vez que haya un nuevo video. A Don Francisco le han llovido acusaciones de todo tipo. Desde acoso y maniobras oscuras con la caridad, hasta tener cuentas en lugares fiscalmente ventajosos. También se rumora que tuvo lazos con agentes de la dictadura chilena y que su estilo de vida ha estado lleno de excesos. Algunos lo han etiquetado de presuntuoso, maestro del engaño y hasta de maquiavélico. Pero, ¿lo más picante? El vocalista de Faith No More lo apodó Don Corleone. Vaya título. ¿Verdad o mito? Acompáñanos a descubrirlo. Vamos al lío. Hace espacio para la historia de un grande. Mario Luis Kreuzberger, el carismático Don Francisco de Sábado Gigante, desembarcó en este mundo un 28 de diciembre de 1940, en Talca, Chile. Heredero de una familia de judíos alemanes inmigrantes, ha tejido su legado hasta los 82 años que luce hoy. Criado en el seno de una familia donde el arte y los negocios se mezclaban, Mario encontró en su herencia el trampolín perfecto para saltar al estrellato televisivo. ¿Te imaginas esas cenas familiares? Toda una incubadora de talentos y emprendedores. ¿Cómo nace el nombre de Don Francisco? Aquí viene una curiosidad que te hará decir, no me digas. Durante años, la gente sintonizaba Sábado Gigante sin sospechar que Don Francisco era un alias de luces y cámaras. Fue en una entrevista donde Mario Luis Kreuzberger soltó la bomba, ese nombre tan pegajoso lo adoptó en sus primeros aplausos, actuando en el grupo de teatro del Club Maracaibo. Allí, daba vida a un personaje judío con ese mismo nombre. Y voló. Así nació una estrella con un nombre que ya es leyenda. Sus inicios en la farándula. Viajemos al año 1962. Ahí es donde todo comenzó para el ícono de la televisión, cuando Don Francisco dio vida a lo que sería el chobu de variedades más extenso del mundo según el Guinness World Records, Sábados Gigantes. Emitido desde Chile por Canal 13, este programa se convirtió en un hito televisivo. En 1963, Mario Kreuzberger emprende el desafío de captar la atención de un público. Pero avancemos al 1986 y aparece en escena Rolando Barral, amigo de batallas, actor, presentador y productor, quien le lanza a Don Francisco una idea de oro. Llevar Sábados Gigantes al gigante Univisión. Y así se escribió un nuevo capítulo en la historia de la TV. En su momento cumbre en Chile, con un programa que cautivaba al 80% de los televidentes, Don Francisco se encontró en una sala con los pesos pesados de Univisión. El resultado fue mágico. Aceptaron el formato, compraron la franquicia y pusieron en sus manos tanto la conducción como la producción. Así fue como este ícono televisivo hizo las maletas rumbo a Estados Unidos, llevando sábados gigantes bajo el brazo de Univisión cada sábado. Y en esa aventura, formó una dupla de oro con Lili Estefan, quien empezó como modelo en el chobu y hoy día. Es la carismática conductora de El Gordo y la Flaca. ¿Qué viaje de las pantallas chilenas a convertirse en un hito en los hogares estadounidenses? Y así inicia la historia de los 53 años de duración del programa más longevo de la televisión latinoamericana. Sábado gigante. Señalado por el desvío de fondos de la Teletón en Chile. Hablar de la Teletón siempre nos hace recordar a su fundador Don Francisco en 1978. Se realiza para recoger fondos para personas con alguna discapacidad física que no cuenten con los recursos económicos para costear los tratamientos y terapias. Aunque esta buena obra, que nos ha hecho apechugar el corazón y abrir las carteras, también ha estado manchada. Y es que al haber estado envuelto en una serie de rumores que han tocado tanto a Don Francisco como a los invitados a participar en las 45 emisiones de la Teletón es un verdadero escándalo. Ya que se dice que los invitados se quedaban con parte de lo recaudado y los colaboradores recibían beneficios tributarios. Y en fin, que la distribución del dinero no era la adecuada. Es decir, que supuestamente Don Francisco recibió honorarios por realizar la conducción de la Teletón, al igual que los artistas invitados. Y al final de la obra, la Teletón solo recibía el 20% de lo recaudado. En medio de estos rumores, Don Francisco anunció su salida de la Teletón queriendo dejar atrás los señalamientos de aprovecharse de las donaciones de la Teletón en Chile. Sumado a eso en el año 2021, la red que apoyaba dicho evento decidió no participar más y para hacer peor el asunto, la directora ejecutiva de la fundación habría renunciado. Por supuestos malos tratos por parte del animador. Allí comenzó a crecer la presión en contra de un directorio compuesto por los mismos de siempre hombres de negocios, ligados a organizaciones que han protagonizado escándalos de colusión, sobornos e incluso abusos. Recordemos que en 1978 Don Francisco realizó por primera vez la Teletón, con el objetivo de mejorar las condiciones de los discapacitados en Chile. Lo que ahora se produce en 47 países de América. Sin embargo, la imagen del presentador en lugar de beneficiarse, se deterioró. Así se dio a conocer Don Francisco al mundo, siendo ahora un ícono de la conducción a nivel mundial, pero salpicado por los señalamientos. Lo extraño es que esto ocurrió cuando comenzaron a sonar las alarmas de la fundación Teletón y cuando le estaban solicitando más transparencia en el manejo de los fondos recolectados. Aún en estos tiempos, la fundación está siendo muy cuestionada sobre la malversación de los fondos recolectados en la Teletón. No se saben que va a parar los señalamientos hacia Don Francisco sobre la desviación de los fondos recaudados en la Teletón de Chile. Lo cierto es que la escritora Landaete indicó que los productores de la Teletón y sus familiares se habrían beneficiado de los fondos recaudados, situación que no se ha aclarado todavía. Y es que el conductor, además de haber cosechado triunfos en sus más de 50 años de carrera y ser reconocido a nivel mundial, se ha visto involucrado en una serie de acontecimientos que han manchado su historia. Hablemos de su intromisión en la política de Chile. Fue ampliamente conocida la relación que tuvo el conductor con el dictador Augusto Pinochet y con Manuel Contreras, considerado como el mayor genocida de Latinoamérica. Esto según el libro de la escritora Laura Landaeta, que lleva por título Don Francisco, biografía no autorizada de un gigante, que se publicó en 2016. Se dice que Don Francisco, con el arrastre y carisma que tenía ya en 1973, apoyó a Pinochet en el golpe de estado en Chile. También se dice que el primero en darle el abrazo de felicitaciones a Pinochet después de ese golpe de estado fue el señor de la televisión del momento Don Francisco, situación que lo llevó a cosechar miles de críticas. El escrito también afirma que Don Francisco tenía una relación muy cercana con Manuel Contreras, quien según la escritora Landaeta, se califica como un hombre nocivo para la historia de Chile. Acusado de darle un golpe de traición al chacal de la trompeta. Leonardo Núñez Guerrero, más conocido como el inolvidable chacal de la trompeta en Sábado Gigante, dejó el chogu entre controversias. Al mostrar su rostro públicamente por primera vez después del despido, quiso despejar el aire y contar su versión de los hechos, aunque no todos le compraron su historia, tachándolo de ingrato. Por años, cada quincena, la producción le facilitó el vuelo de Chile a Miami, cubriendo todos los gastos a petición de Don Francisco, a pesar de no ser una decisión económica. Pero tras las cortinas, el chacal de la trompeta se sintió perjudicado, alegando que la figura de Don Mario había influenciado para que lo señalen de mal agradecido. Durante tres décadas, Núñez fue el hombre oculto tras la máscara de uno de los personajes más emblemáticos de Sábado Gigante. Pero un día se le dijo que ya no formaría parte del elenco, la causa de su despido se debió a que según Don Francisco el costo que implicaba llevarlo desde Chile a Estados Unidos para grabar era muy alto y simplemente le dio un apretón de mano. Leonardo Núñez, creador del personaje, cree que Don Mario, como él le decía, le dejó de la mano y no lo protegió en su despido por su avanzada edad. Sin embargo, me abandonó a mí y no me protegió. Según él, fue muy doloroso que su amigo únicamente extendiera la mano y le dijo que te vaya bien, tanto así que entró en una fuerte melancolía. Mi salida del programa es solamente porque no sentí... Para Núñez, fue muy doloroso presenciar el último programa de Sábado Gigante, cuando dijeron vamos a mostrar el rostro del chacal y con mucha tristeza pudo presenciar que pusieron a un actor que ni tocaba la trompeta. Para decir que él era el personaje, el verdadero chacal, calificó esto de una mentira gigante e increíble. Esto generó un conflicto legal por el uso del personaje, porque Leonardo Núñez registró oficialmente bajo su nombre el personaje del chacal de la trompeta. El amargo conflicto que separó a Mandolino y Don Francisco. Armando Navarretes, era otro de los personajes entrañables de Sábado Gigante, realizó el papel de Mandolino por más de 30 años en el programa. En los inicios de Sábado Gigante en la década de los 60, se dijo que Mandolino llegaba para hacer una dupla cómica con Don Francisco en el programa. Compartieron escenario por más de 30 años como Don Francisco y Mandolino. Según dicen Don Francisco y Armando Navarrete, Mandolino, se separaron con una tremenda pelea. Luego no se hablaron más y el comediante se quedó en la calle. La salida de Sábado Gigante fue la ruina de Navarrete, quien falleció en Honduras y se fue de este mundo sin contar en detalle lo que exactamente sucedió. Se llevó su verdad a la tumba, sin embargo, muchos dicen que el conflicto fue grande, aseguran que sí existió y que fue la pelea más recordada por la televisión chilena. A muchos les extrañó que en el año de 1991, de repente Mandolino salió del programa. Su salida se debió, supuestamente, a que ya le molestaba al conductor y se dice que le comenzó a molestar el éxito obtenido por el comediante y el cariño que el público le demostraba. Navarrete, luego firmó contrato con la cadena Telemundo, lo que molestó al conductor chileno. En la biografía de Mandolino, se narra las supuestas amenazas a que fue sometido por parte de Mario, como él le llamaba. Por su parte, Sebastián Navarrete, hijo del comediante, escribió el libro titulado Detrás de la sombra de un gigante, un lado oscuro del conductor asegurando que cuando Mandolino superó en el cariño del público, ya no le era importante tenerlo en el programa. Según su hijo, el animador despidió a Mandolino de forma macabra y eso llevó al comediante a terminar repartiendo diarios en Estados Unidos. Ya es hora de que dejes a mi padre tranquilo. Si quieres seguir tu venganza Mario, hazlo conmigo, fue el crudo mensaje que envió a través de un correo electrónico al animador. Hostigamiento a modelos del staff de Sábado Gigante. A lo largo de su carrera, el conductor ha sido señalado por algunas modelos que han trabajado a su lado de realizarles acoso de todo tipo. Aseguran que era común ver a don Francisco coquetear con las modelos que lo acompañaban en el chobu, pero más allá habrían otras intenciones. Para el caso Ana Isabel Gómez, en agosto de 1994 habló sobre el tema. Y es que el conductor fue denunciado por la modelo Ana Isabel, quien declaró ante la justicia estadounidense que don Francisco habría intentado abusar de ella en las inmediaciones de un hotel en Miami, en 1989. La modelo relató cómo fue su ingreso al staff del show, ya que en la década de los 80 se realizó una convocatoria para escoger una modelo mexicana que le diera un rostro hispano al programa. Y fue así que ella fue seleccionada directamente por el conductor, pero la alegría de entrar al programa no duró mucho. En 1996, los abogados de ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial. Don Francisco tuvo que realizar un desembolso de nada más y nada menos que de 100 mil dólares. Otra de las modelos que denunció públicamente al conductor fue Rosa Mundaca. Ese fue otro de los casos sonados, cuando aún siendo un menor de edad mantuvo una supuesta relación fugaz con el conductor de Sábado Gigante, que tuvo como supuesta consecuencia a un hijo de nombre Patricio Flores Mundaca. En 2010, fue el propio hijo quien presentó una demanda de paternidad. Pese al gran parecido de Patricio con Don Francisco, la prueba de ADN salió negativa. Se dice que el conductor llevó la sangre en un bote para realizar la prueba de paternidad, lo que causó sospechas. Después, casualmente y sin explicación, el expediente desapareció. Otro caso que manchó la imagen del conductor fue el de la periodista Laura Landaeta. Ella es una escritora chilena, autora de la biografía no autorizada de Don Francisco, quien en sus investigaciones también aseguró que habían más modelos y artistas que sufrieron los embates de las manos del poderoso conductor. Para el caso la cantante y modelo argentina Nancy Guerrero, quien acusó en la entrevista con la escritora, que seguido habían intentos de manoseo y besos que ella jamás permitió, por lo que fue vetada del programa. Además, acusó al conductor de realizar intercambio de electrodomésticos por favores en el camerino. Landaeta también escribió sobre la denuncia de una encargada de una panadería a la que el señor pasaba comprando y acosándola. Relató que la joven un día a la salida de su trabajo, lo encontró en su vehículo, y éste le insistía a que se subiera. Se rumora que cuando él miraba a las jóvenes en el público, le pedía al staff que las llevaran al camerino. En una de esas, pidió que le llevaran a una chica, la que llegó al camerino emocionada por conocer al famoso don Francisco, pero fue con su mamá, lo que no le agradó al conductor, quien la despachó inmediatamente, y le realizó una pataleta al staff. Landaeta acusó a don Francisco y a su equipo de censurar su libro en varios países de América Latina, pero es claro que el cariño y el respeto que se ganó el señor, también impiden la exposición del libro en otros países. En cuanto a la respuesta de don Francisco a las acusaciones de Landaeta en su libro, dijo que él no pretendía demandar a la escritora y que allí se quedara el asunto, algo que hizo levantar sospechas. ¿Qué pasó con la 4 y don Francisco? Se ha rumorado por años el romance entre don Francisco y la 4, un amorío que traspasó la pantalla, ya que durante el programa la cómica era la eterna enamorada del presentador. Sin embargo, Gloria Benavides, nombre real de la 4, se dice que ha mantenido una relación con don francisco por más de 20 años, y sobre el supuesto amorío, ella misma lo ha negado todos estos años. Ese tema no lo quiero tocar, no, no vale la pena, no es tema para él, quiero darle las gracias. En 2015 se rumoraba que don Francisco tenía una relación con una compañera de trabajo, pero fue Victoria del Rosal, quien reveló el nombre de ella, en una entrevista a TV Notas. Se trataba de la modelo Sissi Fleitas. Sissi Fleitas y don Francisco. Y es que Victoria del Rosal dijo en entrevista con un medio de comunicación. ¿Qué hace don Francisco ahora? Después de su salida de sábado gigante de Univision en 2015 pasó a ser parte de la programación de Telemundo. Sin embargo, el conductor ha externado que su deseo es volver a la televisión, pero a través de alguna plataforma de paga realizando entrevistas. Las televisoras le han dado la espalda y no volvieron a contratarlo. Don Francisco aseguró en una entrevista. Don Francisco es un conductor que logró conquistar los corazones de los televidentes, aunque el público ignoraba lo que ocurría detrás de las cámaras en el programa. Mario Kreuzberg sigue haciendo publicaciones en redes sociales y ha realizado varias biografías, por supuesto sin mencionar los escándalos que lo han acompañado por años y no por su participación como animador o por el programa Sábado Gigante. Mario Luis Kreuzberger Blumenfeld, a sus 82 años, apareció en un video trabajando de Uber. Y los comentarios sobre su estado financiero no se hicieron esperar. El icónico presentador de televisión se volvió tendencia en las redes sociales en el último año, ya que dio a entender que ahora conduce un auto de alquiler, por lo que muchos especularon que el famoso presentador de Sábado Gigante tenía problemas económicos. Sin embargo, eso fue desmentido, ya que tantos años de trabajo terminaron rindiendo frutos, creando un patrimonio millonario, el cual le habría hecho reunir una fortuna de aproximadamente 200 millones de dólares, lo que ha sido el resultado de una larga trayectoria, fortuna que ahora tras su retiro puede disfrutar, sin importarle cuánta denuncia haya tenido. ¿Verdad o mentira? Solo él y sus supuestas víctimas lo saben, pero recuerda que cuando el río suena, piedras lleva. Vaya, parece que don Francisco siempre ha sabido cómo navegar en aguas turbulentas. Hay rumores de que Mario Kreuzberger ha tenido habilidad para esquivar los escándalos, usando su influencia para limpiar los rastros que podrían empañar su reputación. Mientras algunos susurran que no es precisamente un ángel, la controversia siempre está servida cuando se trata de figuras de su calibre. ¿Y tú, qué piensas sobre este lado menos conocido de don Francisco? Eso es todo por hoy. Pero hey, si todavía no eres parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para unirte. Suscríbete, activa las notificaciones, dale un me gusta y comparte tu opinión. ¿Conocías la carrera de don Francisco? Si fuiste seguidor de Sábado Gigante, seguro querrás conocer todas las caras de la historia. Nos vemos en el próximo video.